En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el sistema estatal DIF organizó una caminata por las principales calles de la capital, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre este padecimiento. La marcha, en la que también participaron presidentas y directoras de los organismos asistenciales municipales, inició en el hasta bandera sobre el boulevard Guillermo Valle, para concluir en la Plaza de la Constitución. El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, refrendó el compromiso de la gobernadora Lorena Cuellar para atender el rubro de la salud, y principalmente, lo relacionado a la prevención y atención de la mujer. Todos quienes conocen a nuestra gobernadora, saben la gran sensibilidad que tiene ella para estos temas de salud. Y sin duda, que para lo que hoy se está conmemorando, el Día Internacional del Cáncer de Mama, que decretó la Organización Mundial de la Salud, ella, la gobernadora, les transmite a todas las mujeres su solidaridad y, sobre todo, su respaldo para quienes están en esta lucha. González Hernández destacó que, por instrucciones de la gobernadora Cuellar, se desarrollará, de forma permanente, una campaña de detección oportuna de cáncer de mama. La instrucción de la gobernadora es para que existan los módulos de atención para la detección oportuna del cáncer de mama. Y esta es una campaña que va a ser permanente por parte del Gobierno del Estado. Como parte del evento, se presentó la ponencia magistral Prevención del Cáncer de Mama, a cargo de la ginecóloga Leticia Tecpa García. Con información de Emanuel Vázquez, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.